¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Hoy es viernes, ya este fin de semana sensacional, por supuesto, por cierto, fin de semana feriado. Hoy es viernes 28 de mayo, ya que el lunes es Memorial Day. Por supuesto que espero disfrute usted donde quiera que se encuentre, especialmente este noticiero y después de las maravillas que se presentarán en este fin de semana. Gracias a la gente que nos ve a través de Estrella TV Canal 16 aquí en Charlotte, en Spectrum, es el canal 811, así como también a la gente que nos ve allá en Charleston, Carolina del Sur, a través de Estrella TV Canal 31 y Azteca América Canal 29 y los diferentes sistemas de cable. Obviamente a los que nos ven en YouTube también les agradecemos enormemente, así como a los que nos ven a través de esta transmisión en vivo hoy viernes 28 de mayo por el Facebook Live, de verdad, muchas gracias. Iniciamos con la información. El Departamento de Salud y Control Ambiental de Carolina del Sur sigue evaluando diferentes estrategias para alcanzar a todas las personas del Estado con la vacuna contra el COVID-19. De acuerdo a declaraciones recientes, se ha establecido alianzas con empresas privadas para ofrecer incentivos a los habitantes que decidan vacunarse, especialmente a los adultos jóvenes. Andri Mora con los detalles. El Departamento de Salud y Control Ambiental de Carolina del Sur informó que están trabajando para llevar la vacuna COVID-19 a las personas de todo el Estado de manera innovadora. La directora de Salud Pública, la doctora Bragnon Traxler, indicó que algunas de estas campañas están orientadas a vacunar al grupo de 20 a 24 años. Según la doctora Traxler, este organismo está ultimando los planes para realizar clínicas de vacunación contra COVID-19 en los parques estatales. Se están asociando con el Departamento de Parques, Recreación y Turismo del Estado. Si recibe la vacuna, obtendrá entradas gratis al parque estatal durante el día. Los funcionarios de salud estatales dijeron que también están trabajando con miembros del Gremio de Cerveceros de Carolina del Sur para realizar eventos de vacunación en las cervecerías de todo el Estado. La doctora Traxler dijo, Algunos otros estados están teniendo éxito con un aumento en el número de adultos jóvenes que reciben vacunas con incentivos similares. Según el Plan de Vacunación del Departamento de Salud y Control Ambiental del Estado, se han vacunado menos de 15.000 habitantes de Carolina del Sur de entre 20 y 24 años. Dijo que se han acercado a festivales locales, equipos de béisbol de ligas menores para eventos gratuitos sobre vacunas. Algunos de los fondos de ayuda federal COVID-19 asignados al departamento ayudarán a cubrir la logística de la realización de estos eventos. Desde Colombia, capital de Carolina del Sur, para Hola News, edición especial, Andri Mora. Por otro lado, senadores de Carolina del Norte le han solicitado al gobernador Roy Cooper que, por favor, rechace los beneficios federales por el desempleo. Juan Carlos Velilla tiene esta información. Son en este momento muchas las compañías que en todo el Estado están viviendo durante los últimos dos meses una escasez de trabajadores jamás vista. Muchas empresas en Carolina del Norte han tenido que cerrar áreas enteras dentro de la misma compañía debido a la insuficiente mano de obra. Otras han recurrido a hacer ofertas para atraer a personas que estén interesadas en cubrir vacantes para este verano. Pero según varios propietarios encuestados por el Departamento de Trabajo, estas no han dado los resultados esperados. Es por eso que senadores republicanos por Carolina del Norte, entre ellos Richard Burr y Tom Tillis, se han venido convirtiendo en voceros de muchos empresarios y propietarios de negocios para pedirle al gobernador Roy Cooper, a través de un comunicado conjunto, que por favor ponga fin a los beneficios federales por el desempleo, debido a que estos están contribuyendo a que muchas personas no vuelvan a trabajar. El gobernador Cooper debe reconocer la existencia de un problema y tomar medidas para solucionarlo. Si bien anunció recientemente que comenzará a restablecer el requisito de búsqueda de empleo, eso es simplemente hacer cumplir la ley existente. No es suficiente. Más bien debe poner fin de inmediato al seguro de desempleo federal ampliado y centrarse en incentivos para alentar a más personas a regresar a la fuerza laboral, manifestaron senadores republicanos de Carolina del Norte. Desde Charlotte, Juan Carlos Belilla para Ola News, edición especial. Muchas gracias, mi querido Juan Carlos. Por otro lado, se espera que durante este fin de semana los precios de la gasolina, por ser un día feriado, por supuesto, sean los más altos desde el 2014. Los expertos dicen que el valor sería alrededor de los tres dólares. Y de esto nos va a hablar Galloway. Según la Administración de Información Energética de los Estados Unidos, el precio promedio de la gasolina en el país para la semana del 17 de mayo fue de tres dólares once centavos por galón. La semana anterior, los precios promedieron tres dólares cinco centavos por galón. Se espera que los viajeros asistan en grandes cantidades durante este fin de semana festivo. La Asociación Americana de Automóviles predijo que 37 millones de estadounidenses viajarán por aire y por carretera durante este fin de semana. A pesar de una modesta recuperación en las semanas posteriores al incidente de oleoducto, los estados del sur todavía están experimentando cortes. El 29% de las estaciones de servicio de Cardinal Sur, el 27% de las estaciones de servicio de Georgia y el 25% de las estaciones de servicio en Cardinal Norte se han quedado sin combustible, según GasBuddy.com. Para aquellos que viajan este fin de semana, se recomiendan que se abastezcan de combustible una vez que lleguen a un cuarto de tanque. Los viajeros también pueden querer comenzar sus viajes fuera de las horas picos. Se espera que el tráfico más pesado desde la tarde y noche de este viernes. Durante el resto del verano, los conductores pueden esperar que se mantenga el promedio nacional de tres dólares por galón. Dejín también se ha informado que se espera que el promedio nacional rebote entre dos dólares setenta y cinco y tres dólares veinticinco el galón de gasolina. Galoveir, Ola News Edición Especial. Vamos a la sala de redacción de Ola News Edición Especial con lo último de las noticias. Ya está nuestra querida Alejandra Gallardo con la información. Adelante, Alejandra. Muy buenas tardes a todos en el estudio de Ola News Edición Especial. Efectivamente, desde la sala de redacción, les presentamos la información de último, último momento. Las elecciones programadas para 2021 pueden retrasarse en muchas ciudades y pueblos de Carolina del Norte. Los legisladores estatales han estado yendo y viniendo sobre si trasladar algunas o todas las elecciones en todo el estado a 2022 debido a retrasos en el censo de 2020. El Senado de Carolina del Norte respalda un proyecto de ley que retrasaría hasta 2022 las elecciones en localidades que eligen candidatos por distrito como Raleigh y Cary, donde algunos concejales solo pueden ser elegidos por votantes que también viven en ese distrito. El levantamiento de las restricciones y la reapertura del estado suenan como el fin de la pandemia, pero los científicos dicen que Carolina del Norte está lejos de serlo. Los investigadores advierten a las personas que están al tanto de los riesgos, ya que es probable que este virus continúe circulando durante todo el resto del año. El gobernador Roy Cooper se resistió a los llamados recientes de los dos senadores republicanos de Estados Unidos para que dejen de aceptar fondos federales para pagos mejorados por desempleo, ya que muchas empresas luchan por contratar personal. Reconozco los problemas con la industria de la hospitalidad que ahora necesita trabajadores, pero hay muchos desafíos que la gente enfrenta, dijo Cooper. Ya estamos muy bien informados. Regresamos cámaras y micrófonos hasta los estudios de Hola News, edición especial. Que pasen muy buena tarde. Gracias mi querida Alejandra. Por otro lado, continúa la controversia en torno a la empresa estatal de servicios públicos, Santi Cooper, esto en Carolina del Sur, ya que tanto representantes de la Cámara como del Senado siguen revisando propuestas para su reforma, esto en busca de establecer un compromiso que permita la recuperación de la estatal antes de tomar la decisión de venderla a una corporación privada. Un poderoso grupo de líderes de la Cámara de Representantes y del Senado de Carolina del Sur se acaba de reunir para comprometerse a aceptar las diferencias en la propuesta de cada Cámara para reformar la empresa estatal de servicios públicos, Santi Cooper, a sus miembros antes de reunirse nuevamente la próxima semana para votar un compromiso. Pero la mayor diferencia, si crear un comité de legisladores para continuar aceptando ofertas para vender Santi Cooper a una firma privada, parece estar fuera de la mesa de los senadores en el comité de la conferencia. El presidente del Comité Judicial del Senado, Luke Rankin, parecía que estaba listo para suspender la sesión después de menos de una hora de hablar sobre las diferencias principalmente técnicas entre las propuestas, cuando el presidente de la Cámara de Medios y Arbitrios, Murrell Smith, preguntó si iban a aceptar la propuesta de la Cámara para seguir vendiéndose. El Senado rechazó rotundamente el comité de venta en su versión. Rankin dijo que aprobar este proyecto de ley mejorará el valor de Santi Cooper para una venta en el futuro. El Senado y la Cámara estuvieron de acuerdo en varios puntos. Ambos otorgan a los reguladores estatales más poder sobre Santi Cooper desde exigirles que revisen los planes futuros de la empresa para generar energía y sus pronósticos de uso de energía, hasta requerir audiencias públicas y un organismo de control para interrogar a los ejecutivos de las empresas de servicios públicos sobre los aumentos de tarifas. Ambas versiones dan inicio a las nueve personas en la junta de Santi Cooper de diez miembros que estaban en servicio antes de 2017, cuando la empresa de servicios públicos era el socio minoritario en la construcción de dos reactores nucleares. Esos proyectos fueron abandonados antes de generar energía, perdiendo miles de millones de dólares. Desde Colombia, capital de Carolina del Sur, para Hola News, edición especial, Andri Mora. Bueno, continuamos con más información. Ahora nos vamos con Juan Carlos Belilla, que nos tiene también un importante dato de acuerdo a la desaparición aquí en Carolina del Norte de la prohibición de visitar a los residentes en hogares de asistencia, aunque permanecen muchos obstáculos a la hora de querer acompañarlos. Él nos explica esta nota. Familiares de adultos mayores le han venido manifestando a través de diferentes medios al Departamento de Salud y Servicios Humanos del Estado la mala atención y negligencia que se sigue presentando en varios hogares de ancianos donde ni siquiera se les permite ingresar para ver a sus seres queridos, con los cuales no han podido compartir durante varios meses por causa de la pandemia. Para muchos de mis electores y para muchas personas en todo el Estado, la pandemia y los cierres de los hogares de ancianos, además de los protocolos de seguridad que se implementaron, incluso cuando eran bien intencionados, fueron demasiado lejos y muy estrictos. Es más, a muchas familias se les impide ver a su ser querido antes de morir por el COVID-19, dijo el senador por Carolina del Norte, Jim Perry. Por su parte, el Departamento de Salud y Servicios Humanos del Estado ha contabilizado más de 53.000 contagios y 5.500 muertes por COVID-19 en hogares de ancianos desde marzo del 2020 cuando comenzó la pandemia. Se espera que este panorama turbio entre directivos de hogares de ancianos y familiares mejore a medida que la vacunación se extiende a más personas en todo el país. Desde Charlotte, Juan Carlos Belilla para Hola News, Edición Especial. Ha llegado el momento de la primera pausa comercial hoy, viernes 28 de mayo. Regresamos con más información aquí en Hola News, Edición Especial. Sabemos que es un reto vivir con discapacidades intelectuales o del desarrollo. En Cardinal Innovations Healthcare te entendemos y podemos ayudarte a obtener los mejores recursos de bienestar para ti y tus seres queridos. Llama a nuestra línea de acceso 1-800-939-5911 o marca desde tu celular asterisco 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 ask o 275. Toda llamada a Cardinal Innovations Healthcare es confidencial. Tu información nunca será compartida con terceros. Nuestra comunidad te necesita a ti. Millones de personas ya se han vacunado contra el COVID-19. La vacuna también es para ti y ya está disponible para todos los mayores de 16 años. Todas las vacunas han sido cuidadosamente probadas. Son seguras, efectivas y gratuitas. Si todos nos vacunamos, podremos estar juntos otra vez. Para abrazarnos. Ir a los lugares que nos gustan. Vacúnate, contamos contigo. Más información en vacunate.nc.gov Hola News. 15 años siendo parte de tu historia. Gracias por dejarnos acompañarte día a día como tu periódico favorito y fuente de información. Gracias por tu confianza. Y ahora sabemos que has evolucionado y queremos seguir siendo parte de ti. Por eso, nosotros también evolucionamos, honrando nuestra sólida herencia de informes de noticias, combinado con historias de éxito, estilos de vida, liderazgo y comunidad. Te presentamos el nuevo Hola News, ahora regional. Encuéntranos en el mismo lugar, en las Carolinas y el norte de Florida. Porque el cambio lo inspiras tú. Hola News. Contando tus historias. Gracias por continuar con nosotros. A toda la gente que se está conectando aquí en las diferentes plataformas de Norsan Media, les agradezco enormemente hoy viernes 28 de mayo. Y bueno, de acuerdo a un reciente estudio hecho por la firma nacional Wallet Hub, Carolina del Sur se ubica entre los peores estados para vivir, siendo de la generación millennials. De esto quiere decir que es de los nacidos entre 1981 y 1996. La encuesta arrojó este resultado tomando en cuenta los ingresos económicos, costo de vida, educación y salud, entre otros aspectos. Ahora, el primer lugar, por cierto, lo ocupa el estado de Washington. Los millennials son una de las generaciones de las que más se habla en la actualidad. Los AME o los ODIE, el grupo de consumidores de entre 20 y 40 años, tiene una gran influencia en la cultura actual. Pero, ¿cuáles son los mejores lugares para vivir y trabajar? Una nueva encuesta de Wallet Hub clasificó los mejores y peores estados para los millennials en función de datos como el costo de vida, los ingresos mensuales promedio, el costo de la vivienda, la educación y la salud, la población, el compromiso cívico e incluso quién puede seguir viviendo con sus padres. Wallet Hub define a los millennials como personas que nacieron entre 1981 y 1996. Los cinco lugares principales para que los millennials vivan y trabajen incluyen Washington, el distrito de Columbia, Utah, Massachusetts y Iowa, mientras que los peor clasificados incluyen Louisiana, Nevada, Mississippi, Nuevo México y Virginia Occidental. Según Wallet Hub, Carolina del Sur se encuentra dentro de los 10 peores estados para los millennials en lo que respecta a la asequibilidad, educación y salud y calidad de vida, y ocupa el puesto 43 en la lista, mientras que Carolina del Norte cae un poco más en el medio del camino, en el puesto 24. Carolina del Sur ocupa el puesto 43 en participación de los votantes, 24 en salud económica, 44 en calidad de vida, 41 en educación y salud y 21 en asequibilidad con una puntuación total de 43,97. Carolina del Norte ocupa el puesto 10 en participación de los votantes, 29 en salud económica, 28 en calidad de vida, 32 en educación y salud y 16 en asequibilidad con una puntuación total de 52,54. Los 10 mejores estados para esta generación son Washington, el Distrito de Columbia, Utah, Massachusetts, Iowa, Minnesota, Colorado, Dakota del Norte, Wisconsin y Pensilvania. Desde Columbia, capital de Carolina del Sur, para Hola News, edición especial, Andri Mora. En otras noticias, nuestra comunidad hispana está siendo víctima de una modalidad de delitos que han aumentado en las últimas semanas, y obviamente la oficial Kenia Restrepo de CMPD, o sea Departamento de Policía del Condado de Mecklenburg, nos tiene toda la información y para esto nuestro querido Juan Carlos, por supuesto, estuvo conversando con ella. Hay un delito muy grave que ocurrió el pasado fin de semana, sobre todo con la comunidad hispana. Por eso estamos acá con Kenia Restrepo, nuestra oficial del CMPD. Cuéntenos oficial, ¿qué es lo que ha venido sucediendo? Muchas gracias Juan Carlos. Sí, estamos viendo otra vez ya que el clima está calentando, que la gente está siendo robada con armas, y eso cada vez que el cambio de climas pasa, vemos a muchas personas que están cargando mucho efectivo y pasa que la gente quiere robarlos, ya que saben que no van a reportar y que tienen temor tal vez a hacer el reporte. Esto en especial con la comunidad hispana. Completamente, y muchas veces pasa que tal vez saben que no hablamos inglés, que tenemos temor a llamar y usan la perfecta víctima para que hagan estos robos. ¿Cuál es oficial el arma que más se está utilizando para este delito? Siempre se ve que son armas de fuego, o sea, pistolas, que es lo más común que se ve realmente en la mayoría de los crímenes. ¿Cuáles son las principales recomendaciones que usted como oficial le quiere hacer a la comunidad hispana para que en el momento de haber sido agredidos tengan en cuenta? Siempre recuerden que lo más importante que ustedes pueden hacer es ser un testigo, un buen testigo para nosotros. Significa que van a poner atención a las personas que robaron, cuál era la descripción de estas personas, el tamaño, el peso, si es que tenían tatuajes o no tenían tatuajes, a la dirección a donde se corrieron o si estuvieron en un vehículo, a la descripción de un vehículo. Realmente cualquier detalle del incidente nos van a ayudar muchísimo para poder buscar quiénes son los sospechosos que cometieron el crimen. Claro que lo más importante oficial, como hablábamos con el oficial Claudio, es prevenir. Exactamente, sí, es preferible siempre prevenir, llegar a ser una víctima, siempre poniendo atención a dónde están, poniendo atención a dónde están caminando, tratar de evitar tener mucho efectivo con ustedes. Entonces, sí, cualquier prevención es lo más importante. Si llegan a ser víctimas, acuérdense que lo material se puede reemplazar, pero la vida de ustedes no se la puede reemplazar. Así que den lo que le están pidiendo y solo pongan atención en los detalles para que nos puedan ayudar a buscar a estas personas. Muy bien, finalmente, los lugares donde más están aconteciendo estos hechos, ¿cuáles son? Realmente no son un lugar específico, pero son las horas. Las horas o muy tempranos en la mañana o muy tarde en la noche. Y acuérdense, en nuestras estados oscuros afuera, es una oportunidad para que uno pueda ser una víctima de un crimen. Entonces, en las mañanas o en las noches, y usualmente si están cambiando un cheque, tal vez pongan atención, porque ya que saben que están con mucho efectivo, esto también puede causar que sea víctima. Pues, oficial Kenia Restrepo, gracias por estar en el noticiero Hola News, hacernos estas recomendaciones y brindarnos esta información. Muchas gracias a todos. Gracias. Ustedes, compañeros, pueden seguir en estudio. Llegó el momento de darle un vistazo a las condiciones del clima para este fin de semana de Memorial Day, mi querida Suja. Adelante. Muchísimas gracias. Un placer enorme poder estar acá nuevamente conectados con ustedes a través de Hola News Edición Especial, ya acercándonos al fin de semana, bien rápido que se van las semanas. Bueno, pues yo lista para darle el clima detallado. Para el sábado, en la ciudad de Charlotte, contaremos con formaciones de chubascos durante la tarde. El día domingo se espera un cielo parcialmente cubierto. Para el día sábado, las máximas se elevarán a los 81 grados y contaremos con mínimas de 55 grados. El día domingo se esperan máximas de 74 grados y mínimas de 54 grados. Para el día sábado, los vientos soplarán desde el norte de 5 a 10 millas por hora y el día domingo los vientos soplarán del noreste de 10 a 15 millas por hora. Para el día sábado, contaremos con un 57% de humedad y el día domingo se espera un 58% de humedad. El día sábado por la noche se esperan formaciones de chubascos a primera hora y el día domingo por la noche en la ciudad de Charlotte se espera un cielo prácticamente cubierto y de esta manera nos dirigimos hasta Charleston, Carolina del Sur donde el día sábado se espera un cielo prácticamente cubierto. El día domingo contaremos con un día totalmente nublado. Las máximas para el día sábado se elevarán a los 88 grados, las mínimas estarán en los 63 grados. El día domingo contaremos con máximas de 79 grados y mínimas de 61 grados. Para el día sábado, los vientos estarán soplando del sur oeste de 10 a 15 millas por hora y el día domingo se desplazarán los vientos del noreste de 10 a 20 millas por hora. Para el día sábado, contaremos con un 56% de humedad y el día domingo tendremos un 67% de humedad. El día sábado por la noche en la ciudad de Charleston se esperan formaciones de tormentas dispersas. El día domingo se espera un cielo prácticamente cubierto por la noche en la ciudad de Charleston. Ese es el pronóstico del clima detallado para estos dos días y de esta manera usted se organiza sus días. Y por supuesto, deseo que tenga un excelente fin de semana. Aquí los espero el lunes y siga disfrutando de Hola News, edición especial. Gracias, bella suja. Ahora ha llegado el momento de la historia detrás de la historia de los deportes y por supuesto para eso está nuestro querido Capitán Gato. Quién sabe y además conoce. Adelante, Capitán. La versión 2021 de la Copa América que en principio debe y debería haberse llevado a cabo tanto en Argentina como en Colombia estableciéndose por primera vez en la historia de este trofeo o de este torneo dos países como CEDES pues se cancela en Colombia. Al parecer va a ser Chile o totalmente Argentina la que lleve a cabo todos los juegos. Lo realmente interesante y la razón por la cual la Conmemor decidió quitarle la sede a Colombia es desafortunadamente para los hermanos colombianos los hechos sociales y violentos que están llevando en ese país cafetero y tan hermano de nosotros. Muchas gracias, Capitán. Vamos a una pausa. Regresamos con más aquí en Hola News. Edición especial. Quédese con nosotros. Por supuesto que tenemos más información. Llega ya Net Ruiz. Está ya entrando este estudio. Los niños pueden pasar ocho minutos decorando a su hermano pequeño. Cepillarse dos minutos puede salvar a tus hijos de sufrir un dolor severo. Dos minutos, dos veces al día. Aprovecha que ellos tienen tiempo. Sí, señor. ¡Epifanio! Tu abuela está bien enojada, ¿eh? Que ya sueltes el celular y te vayas a ordeñar. Sí, señor. Yo soy de rancho. Soy de bata hacia caballo. Con orgullo y agradecidos con nuestros padres. En La Raza no nos olvidamos de dónde venimos y tenemos claro a dónde vamos. Sintoniza La Raza 103.9 FM o descarga la aplicación La Raza Charleston para escuchar música totalmente gratis. Búscanos en redes sociales como La Raza Charleston. Juntos nos sentimos como en casa. Yo soy de rancho. Soy de potasía. Caballo. Somos hispanos. Somos guerreros. Y juntos podemos combatir al coronavirus. Cada uno tiene que hacer su parte. Cada uno tiene que aportar su granito de arena para crear la montaña que lo detenga. Mantén la distancia física pero estemos más unidos que nunca. Ya sabemos que la higiene lo mata. Tus manos limpias lo detienen. Quédate en casa. Disfruta tu familia. Trabajaste mucho para tenerla. Hay que hacerlo por los más chiquitos. Por nuestros padres. Por los que más quieres. Por los que no conoces. Y por los que menos tienen. Cuida de los demás. Preocúpate porque el otro esté bien. y tendrás a todo el mundo cuidando de ti. Juntos si se puede. Y bueno, los viernes dan ganas de bailar y más ahora que es Memorial Day y por eso es Culíquita Catí, Culíquita Cata. Llega Yanet Ruiz, el cuerpo lo sabe, Anet Ruiz lo sabe. Adelante Yanet. Gracias Alex y bueno, pues ya estamos listos para bailar disfrutar de este viernes el Culíquitaca del espectáculo y prepárense todos en casita porque queremos ver ese movimiento el cuerpo lo necesita así es que Culíquita Catí Culíquita Cata Tacara Tiki Tacata Tacara Tiki Tacata Comenzamos señores. El origen de Juanes va más allá del sonido de una guitarra nace del amor y la influencia de sus ídolos. El cantante colombiano se quita la camisa negra para vestirse con trajes ajenos que le quedan a la medida, mientras los dueños lo aplauden y lo admiran por el semejante atrevimiento de su nueva producción de covers. Origen, la nueva producción de Juanes, llega de la mano de un documental que desde ahora pueden disfrutar sus seguidores a través del streaming en la plataforma de Amazon Prime Video. Y bueno, pues el esperado lanzamiento llega luego de superar en cierta medida la pandemia y el aislamiento que ha sufrido la humanidad en la que apenas el mundo está comenzando a reabrirse. En su propuesta llamada Origen, Juanes hace un viaje al pasado, incluso hasta su infancia para buscar en el baúl de sus más internos recuerdos, aquellos temas que marcaron su vida y que lo encaminaron a un destino que ni él mismo se imaginó que tendría. ¿Qué tal el culiquitaca del espectáculo, señores? Y bueno, ahora venimos con palabras tristes. Hospitalizan a José Manuel Zamacona a causa del COVID-19. Hace tan solo unas horas se dio a conocer que el cantante José Manuel Zamacona se encuentra hospitalizado por padecer un cuadro de coronavirus. Al respecto, también se informó que el vocalista de los Yonix ya había sido vacunado en Guerrero. Y bueno, no cabe duda de que esto es una muestra de que no hay que bajar la guardia. José Manuel Zamacona se encuentra en observación médica. Por medio de las redes sociales del grupo, informaron que José Manuel Zamacona no se encuentra grave, pero prefirieron darle seguimiento puntual bajo la supervisión de un médico, pues además de ser un adulto mayor, también padece de poliomelitis. Este es el culiquitaca del espectáculos. Como cada viernes, yo soy Janet Ruiz y bueno, pues nos vamos bailando. Muchas gracias, Janet. Aquí siempre es interesante terminar los viernes con alegría, con entusiasmo y más este fin de semana feriado, que es un fin de semana largo. A donde quiera que usted vaya, ya sea que playa, se va a quedar en su casa, va a disfrutar con la familia. De verdad, le deseo lo mejor de lo mejor y con el favor de Dios, nos vemos la próxima semana aquí en Hola News, edición especial. Feliz fin de semana largo a todos ustedes. Gracias a todos. El culiquitaca del espectáculo con Janet. Una vez más, soy Alex Ruiz, muy agradecido, muy agradecido y muy agradecido.